¿Qué tal amigos de MVM Deportes? Pues nos encontramos en las instalaciones del gimnasio Sportfit y pues bueno, acaba de terminar pues la premiación de acrobacia aérea que desde hace días nosotros le venimos mencionando y la verdad es que estuvo increíble, un espectáculo a lo grande y estoy aquí con la orgullosa y la verdad es que nosotros más orgullosos todavía pues con el primer lugar, ella es Kenia. Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. Me imagino que estás súper contenta, todo estuvo espectacular, tu maquillaje, tu vestuario, todo. ¿Cuánto tiempo llevas practicando la acrobacia aérea? Aproximadamente ocho meses. ¿Ocho meses aquí en Sportfit? Desde, nunca había practicado, empecé aquí hace ocho meses. Oye Kenia, ¿y cómo es que te animaste a practicar acrobacia aérea? Porque siempre que pasaba por aquí me llamaba mucho la atención, empezando desde el circo que me gustaba verlo y pues vi que estaba cerca y pues me metí. Perfecto, oye, ¿tú estudias me imagino? Sí, estudio. ¿Y cómo es que compaginas el entrenamiento de acrobacia aérea con la escuela? ¿Te lleva mucho tiempo a practicar la acrobacia? Pues antes practicaba una hora y ahora empecé a practicar un poco más, pero solo son tres días a la semana y me da tiempo de las dos cosas. Perfecto, ¿y cuál fue tu experiencia del día de hoy? Pues no sabía si iba a ganar ni nada, pero pues yo quería que saliera bien y pues ya gané y estuvo bien. Pues está increíble, ¿tú invitarías a más chicas a que practiquen la acrobacia aérea? Sí, invito a todas las que quieran, es muy bonito y te diviertes y aprendes muchas cosas. Perfecto, ¿quieres mandar algún saludo al novio, a los compañeritos, a tus papás? Pues a todos los que creyeron en mí y los de aquí mismo, de todas las niñas. Claro que sí, tenía un gusto estar contigo y felicidades por el primer lugar. Gracias. Perfecto, pues continuamos con más de MVM Deportes, estamos en SportFit.